aquí están los chilitos para echarle para echarle la semilla de marañón para hacernos con chile y aquí tiene la huerta sembrada la matita la estamos limpiando por lo sucio que tiene la semilla por la leche también y ahí está cayendo el polvito aquí está el polvillo esta la está preparando la señora anita para la semilla con chile con limón para hacer la semilla con chile y limón ustedes saben hacer todo lo que es asunto de semillas de diferentes maneras si diferentes esta es una innovación de la semilla de marañón pero para eso la semilla tiene que estar así tiene que estar blanca porque esa semilla va frita ya si está así como esta bien asadita no se puede tiene que estar blanca blanca como ustedes ven blanca como la nieve y si le sale el polvito miren así se limpia y así va la que vendemos también así va va esta es la semilla que asamos esta fue la que hicimos la que la señora asó se le metió fuego y la quebró y la puso al sol y ahorita la puede tostar un poquito para ya venderla verdad así normal como se vende esta pero ahorita la va a preparar usted lo que es con chile con chile con sal y limón sal y limón chile sal y limón bueno aquí está déjenme decirles también que les compartimos lo que es la conserva de semilla de marañón ahorita les estamos compartiendo aquí lo que es la semilla con chile y sal y limón aquí tienen la cacerola si vamos ¿dónde están? ¿qué es? aceite aceite va a esperar que caliente el aceite bien si ya cuando empieza a chillar es que ya está caliente el aceite si aquí le agrego una semillita si ahí se está regando ya lo que la va poniendo poco a poco si no las no las no las no las no no vamos vamos a preguntarle a mi mamá que no tiene para dónde descubrir oh mira y está cayendo agua ya y estos son los lavaderos que se usan para lavar la ropa o lavar los platos miren es como una tipo canoa si ven está bien bonita y aquí pues está cayendo ya voy para la segunda esta es la la bandejita esta la usan para que el aceite se escurra si tiene que estarla moviendo constantemente sin parar es que este bien delicado desde la calle se siente el olor ya florecita le quiere caer encima las semillas todavía vamos a necesitar de palma porque es que echele bastante chile para que no comas no a ella le gusta el chile ¿verdad? si miren estas son ella las pone en la catedral a a cocer y después está segura que vas a comer o la vas a hacer botada a ella a ella le gusta el chile hay dientes de olor bien desde la calle ¿ah? este diente de olor bien rico desde la calle desde la calle pero esta gran humazón cuando estaban haciendo las semillas miren no es mentira pero yo sentía que cerraba la boca y más me entraba el humo a bárbara ese humo esto es un día duro para nosotros que no crean ahora está dormido viene pegando yo así ando pero yo me estaba tomando una jambos y semillas ¿y esto me deja de quemiar? se me quema se me fluye se me repea toda este como maltratada la semilla como este arrebatada ahora tiene que hacer esto es defobiarse de 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 uno que tiene las cosas uno se va a comprar si bueno miren aquí tiene ella lo que es de la semilla las está sacando ya y se están escurriendo ahí en la bandejita este es el aceite que está ahí abajo ¿no? si el aceite se lo ve así sucio porque toda esta es una leche que origa la leche si ya aquí la leche ya no va ya no pica la garganta es muy diferente a la otra si si porque el aceite usted lo puso limpio blanquito y fue un poquito a base de lo que es la leche este ella pues tiende a aniviarse si si miren como está escurriendo lo que es el aceite es el que queda ahí préstenme una mantita esta que está aquí no funciona la va a empezar a secar si ahora vamos a limpiarle todo el aceite ahí lo está limpiando si para que miren miren como lo está haciendo salió salió brincando no está caliente como no está caliente lo más adecuado es dejarlo que se enfríe no porque tengo que ponerle la sal y si la dejo bien fría vamos a tener algo la sal y te estoy haciendo el aceite para el aceite si mami necesito otra manta que esté más que sea más empapadora no la necesito más acá con una carpeta ahí búsqueme la sal mira mira anda anda sigue la cara y tiene chile embote así como para picar el chile picante grande que me regale un poquito porque estoy haciendo una semilla con chile la semilla de marañón es esta 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 es la que extraen de los marañones este aquí ya la tienen lista para empezarla a cocer si no han visto como se cuece pues les compartimos este como se asan y después se parten se pelan se les quita el pellejito y todo eso pero mira aquí están en crudo como usted puede ver la semilla esta seca verdad sin aceite tiene que estar todo el aceite ajá lo puedo tocar si toquelo esta bien caliente esta caliente muy caliente entonces ahora nosotros vamos a ponerle la sal vea ajá la sal la sal verdad la sal luego la vamos a remover no es el guacal adecuado tiene que ser uno que no sea como colador vas a comer familias ahora con chile a ver cómete una está caliente tampoco la sal es la adecuada es otro tipo de sal sí tiene que ser más alfino no tiene aquí le mandó este de masa que viene que le eche limón y que rico lo puedo mirar este es chile molido como el que cortó usted los dulces este es para los dulces lo tienen que dejar varios tiempos así o no sí para que se amadure bien tenemos que tenerlo para que ya quede así como este miren así miren este puede ser los dulces de nada este ya está dando punto miren así tiene que quedar apachurado sí está bien así como por ejemplo algo así no sirve no sirve está verde hasta verde y así adaptó aquí hacen lo que son las conservas de coco aquí hacemos conserva de coco conserva de semillas marañón ajá dulces de coco con dulces hacemos el coco rallado los dulces de nance todo eso aquí lo producimos aquí aquí sí solo compramos el producto y nosotros lo hacen todo todo ya y que les puede decir usted a las personas que los invitan que vengan exactamente donde está usted vengan a ver cómo preparamos la conserva de semillas marañón a ver cómo preparamos la conserva de nance de coco de semillas a ver la horchata a ver el lactolito de semillas marañón todos nosotros lo hacemos aquí aquí las gallinas empanizadas y venden usted todo lo que le encarguen por mayoreo todo lo vendemos a veces tenemos encargos de estados unidos que quieren tantas libras de semillas con chile que quieren semillas así doradas a veces entregamos 40 50 libras 50 bastante bastante esta la tenemos mire a 6.50 este es a 6.50 si esta es la entera no la tapita la tapita entonces esta es tapita la que es la mitad no lo que es la mitad ajá la tapita y esta es 6.50 este es a 5 dólares porque viene así pedaciado porque esta es la que ocupamos para la conserva ajá y el atol ajá esta es la misma entera no tenemos no tienes entera 6.50 6.50 6.50 pero estas son las semillas 6.50 estas son las semillas ahora este es el maní azucarado que tenemos aquí en El Salvador maní azucarado maní azucarado este también lo hacen ustedes también lo hacen ustedes y luego tienen este otro no este es el mister el mister si mister mister aquí va de todo ajá y le va semilla de pepita de ayote semilla de pepita de ayote de ayote aquí le va maní ajá aquí le va pepitoria ajá aquí le va pasa ajá semilla de almendra etc y luego esta el coco no? luego esta el coco rallado y también aquí lo hacemos para esto vale 3 dolares cada bolsita cada bolsa de coco rallado? si vale 3 dolares ya este es todo el producto que nosotros lo sabemos y este es el dulce de Nancy es el mismo que este es igual vale 3 dolares el que esta allá espérame este es el que esta allá en la ciudad paila que lo vamos a hacer ya aquí esta lo que es el chile licuado con el limon allí trae que cosa? el chile con el limon ajá chile licuado con el limon ajá venimos y lo vamos a comer ya huele a limoncito para no agar 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 la A ver, metélele la probada a florecir. La puedo probar. Ya acabo, mamá. Ya. La vamos a poner a secar después. No pica. ¿Hijo salió? No. Ya le cogimos de aquí. Con chile que le acabé echado. No, esta... Esta buena decirle. Esta buena decirle. Hay otros que quedan bien rojos. Está rica. Rica. Está rica. Está rica. Yo no soy muy amante al chile, pero sí me gustó. ¿Verdad? Es que no le quiera mucho tanto. No. Y al que le guste más el chile, que le metan más, ¿verdad? Que le pongan al gusto, ¿verdad? Ay, qué mal. ¿Qué es lo que me gusta, hermana? No. Mi mamá. No. No, es que está buena. ¿La prueben? Sí, es que yo ya... No, no. Ya siento el olorcito ya. Yo no hago porque me la comen y me la llevan. Me la roban. Como es bien rica, escondida, se lleva sus bolsas y no me las pagan. Ahora la vamos a poner a secar. ¿Verdad? Amor dolo. Ay, vamos a esperar unos 20 minutos, 10 minutos. Y la vamos a revisar. Para que ella seque. ¿Verdad? Se tiene que secar. Aunque hubiera sido mejor acá en la piedra. Porque está más seco aquí, ¿verdad? Samuelito, anda vijaya, papá. No, para ganar 15 minutos. Sí, sí. Se la llevan. Se la llevan. Ay, no. ¿Qué mal? ¿Qué mal? ¿Qué mal, mi vida? ¿Qué mal? ¿Quedó? Bonita. De toque, ¿no? Ay, señor. Yo digo que sale mejor acá. Es siloja, es siloja. Sí, pícame. Siempre la tiene que poner al sol, ¿sí? Sí, sí. Sí, le pones a que te apre. Porque ella tiene que temprar igual que la otra. Igual que la otra. Si se deja así, se hace fea. No, no, no. Sí, no, no, no. Si le aguana. Para comer ya sí. Y aguana y se roncella. Para comer ahorita, sí, está bien. Pero ya así con usted, se le va a liar. Sí, es de que seque eso. Pero mire, ya me quedó mucho tiempo. Todos los niños quieran hacerlo. Vamos a empezar a bajar el camisón. Miren, este es un nance japonés. Va grande el nance. Este es bien grandote, ¿no? Más cuando vengan va a haber nance bastante. Así son. Son bien grandes. Sí. Y tienen sabor a pera. ¿De veras? Sí. Es del extranjero. Bueno, yo pienso que sí está. ¿Usted la va a llevar? Sí. No se va a ir tan tarde. ¿Para dónde? ¿Para allá? No. Bien. Si no se va a ir, usted la puede poner en los secos, en la bolsa. En bolsa. Sí, para que ella se mantenga. Se mantenga. Va puesta. ¿Verdad? Ah, no, yo decía la de pegar. Ah, de la de la. Ajá, la de pegar. Vamos a ver lo que es el envasado de la semilla de marañón. Aquí ya está con chile. Ya está preparada al gusto solamente de servirla. ¿Qué, vea? Sí. Sí, ya está un poco seca. Le falta un poquito, pero dice ella que la va a soler un poquito ahí en la casa. Sí, la puede poner en una calastilla, la puede tender en una batallita, no sé, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. Es verdad que cambia de así, de así, de así cambia. ¿Cómo te gusta más con chile o sin chile? Yo nunca la había probado, pero sí me gusta. Vaya, mire, esta es de camisa. Sí, sí, ya la vi de que ya está lista, ya. Ya ves que no hicimos solo una innovación, sino que hicimos dos, ¿verdad? Dos innovaciones. Y más la conserva. Por eso, dos innovaciones. Y la azada. La azada, la semilla con chile y la conserva. Son tres innovaciones, ¿verdad? Sí. Que sacamos de lo que es la semilla de Marañón. Chaval. Venga. Agárrese una cajita de arete y una de, ¿cómo dices? ¿De collar? Sí, esta es la gargantilla. ¿Es la justo? Sí, estamos los aretes. ¿Usted tiene los aretes o solo la gargantilla? Sí, solo la gargantilla. ¿No se quiere agarrar los aretes? Sí, me los regalas. Porque no, le gusta a ella, me está dando. Siguiente. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Nos ha llamado, mi vieja? Sí, que no puede llamar. Sí, me lo pongo. A ver, a ver si yo adoré una camisa. Ahí estoy, güey. Yo creo que a usted le queda, ¿verdad? O a él. ¿Qué mal que tiene? Sí. ¿Tú no puede llamar? Sí, te quemó el brazo. Estira, lo bueno es que estira, ¿verdad? Sí. Sí. Gracias. Gracias. No, pues claro. No, pero tranquilo. A ver, creo que esta le queda. Sí, mamá. Esa le queda, este chico. Van a andar de gemela. Gemelita. Sí. Sí, hija y mamá. ¿Todo ahí? ¿O para allá, mamá? ¿Esta le llama a él? Sí, a mi mamá le quiere. Sí, a mi mamá le quiere. Ahí está. Vale, hasta hoy me voy a poner una cosa así, mamá. Hasta hoy me voy a poner una cosa así, nenita. Y ahí está, ya, para morir. Miren, miren. Para morir. Y ahí está, mamá. Miren, este chico también le queda fracoso, ¿verdad? Está dormiendo. Sí, para andar aquí ya está dormitado. Para que vaya a la playa. Está guay. ¡Vamos! Vamos a ver. Ay, yo creo que esta le queda a él. Miren, mamá, qué lindo. Este es salmón. Miren. La otra que va a salmón. La otra que va a salmón. Ay, ya te dio ropa. El niño está contado. El niño está contado. Muy amable. ¡Chao! Por otra que lindo. Pero mira, aquí estoy. La estoy ayudando. Mira, este es para mí. Mira, este es para la niña. Sí. A la niña le queda bueno. Vaya, pues. La niña, mamá. Mira, ahí está. Ahí está. De la cara. ¿Este va, no? Sí. Así es, mira. Ajá. Mira, está muy chico. Mira, estas dos madres. Las mamás están apareando atrás. ¡Miren! ¡Miren! Mira, ve. Mira, ve. Mira, ve. Mira, ve. Mira, ve. Mira, ve. La quiero ver que se la pones. Sí, te quiero ver que se la pones. Sí. Ay, se la pones. Mira, ve. Mira, ve. Sí. Es que estaba esperando el molito, pero no lo ayudó ella. Este es para la niña. Ya va a ver la niña cómo reacciona. Ya va a ver la niña cómo reacciona. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué muñequito! ¡Qué me le están dando! ¡Me abra! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Qué bonito, niña! ¿Qué bonita? Le agarraré a este a la niña. ¿Es de ella? Sí, está bonito. Sí, está bonito. Venga, por el suyo. ¡Va! ¿Quiere otro? O esta. ¿Cuál le agarrará a la niña? Esa también está bonita. Está la hija de la niña. ¡Ay! Esa está bonita. Sí, porque no pueden ser del mismo color. No, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Ven? Mira, aquí. Sí, aquí está. Ah, para la niña. Para la niña. Ah, para la niña también. Y el mamá, este, bueno, yo, ¿eh? Aguantaron a mis romperos como un recuerdo. Mira, mira, va. ¡Ah! 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 No recuerdo, lo voy a guardar en mi romperos. ¡Ay, la niña lo quiere, ve! Gracias. ¡Tomaro, mamá, tomaro, ve! Esa mujer me encanta, los minutitos. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, señorita, mi niña! ¡Ay, qué, 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 qué! ¿Quién le diré esta verdad? Sí, tengo uno. Sí. ¿No me da que salga a mí, hermana? ¿Por qué, por 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 qué. Sí, para el evento, 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 para el evento. Para el evento, para el evento, para el evento. Para el evento, para el evento, para el evento. Las tres van a uniformar. No. ¿Yo con ella así? No, no me dio eso. No, pero todo esto ya de niños, ya. Chiquito. Es que estos eran pantalones de mis niños. Miren, hermana, ha malito. Miren aYE. Miren, arríme. está por allá hasta el momento le queda no 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 ay mi hijo quiere ¿Cómo se trabaja con gente? Ay, mire, qué bonito. Ay, está viendo el dolor del niño. Ay, a la misa le quedan. No, está luciandita. A la misa le quedan. A la misa le quedan. A la misa, mamá. A la misa, mamá. Ay, mire ese burrito, hermana. A la misa. A la misa le hubiera dado a mi para cuando voy a la isla. Para el evento. ¿Ese evento va a estar bueno entonces? Lástima que se van a ir. No, van a ir. Tal vez venimos para el evento. Vean. Van a venir. Puede ser lo posible. En sábado. En sábado. Mi llame, solo para donde. Mi llame. Todas esas camistas le quedan a la misa. Las camistas de ellas, a las chiquitas. Sí. Como para dos años. Mi llame, bicho. Para vos, mi llame. Para Ricardito. Ajá. Es para Ricardito, es para la misa. No, para el niño. No, para el niño. Bueno, eso es como para... Sí, mamá, para la niña. A Ricardito, no. A Ricardito, no. A Ricardito, también. Muy bien, es para Ricardito. Miren, esta vez en el momento. Allí es el pantalanguito, también. Está, 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 está. Alguien es todo. Miren, no se lo lleva. No, no, no. No, me dicen, no le queda para la niña. No. No le queda a Ricardito. 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 No le queda. Sí, sí. Y es a la nona, ¿verdad? ¡A la nona! Es que yo lo que le quiero a mi hijo Y ya echame esta niña, ya echame esta niña Echame la papa Es que paré a la playa ¡Vamos a la playa! Ya se acabó Ya se acabó la fiesta Agarren otras dos bolsitas de estas O tres, si quieres Demela Tiene esta que es la brocha para los ojos Esta es una Pero la que usted quiera agarrar Y este otro Este está bonito ¿Usted se pinta? ¿O no? No ¡A la yaquelita! ¿Quién me va a regalar uno para mi nuera? Y este es para un zumo Voy a agarrar a la yaquelita Es para todos No le lleve a favor Mira Gracias Muchas gracias Mira Muchas gracias Gracias Este está bonito Sí, ella se pinta Sí Por el zumo Pero por aquí había uno conmigo Ah, no Este es el zumo Sí Es que es diferente Sí Vaya Gracias Muchas gracias De nada Esto voy a gastar para mi nuera No la conozco ahí ¿Quién? ¿Quién? No la conozco ahí No la conozco ahí Es que está chingando Está chingando Es que está de 10 Las niñas Las niñas Niñas La chingita Mira Mira Me quitaste el muñeco ¿Verdad? Mira Bueno Muchas gracias Este va con nosotros Venga Mucho gusto De ver a Rabi Y espero verla la próxima vez Yo también Espero verla otra vez Venga Si lo sale Gracias 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 Venga 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 Esta es la conserva ¿No van a dejar ustedes? No, no, no La conserva Llévenela a usted por favor Venga 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 Venga